Dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú, dime qué sientes, quiero saber, si tú me puedes querer Esa emoción, la que tú sientes y la emoción, la que yo siento, dime por Dios, dime si no es el amor Cuando tú me miras que dulzura, cuando tú sonríes que te cura, pero no me hablas de amor Yo me pregunto si me quieres, dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú, dime qué sientes, quiero saber, si tú me puedes querer La 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 la, si tú me puedes querer Dime si no es el amor Cuanto tu me miras que dulzura, cuanto tu sonrías que te cura Pero no me hablas de amor, yo me pregunto si me quieres Dímelo tu, no me atormentes, dímelo tu, dime que sientes Quiero saber, si tu me puedes querer Lóma... La, 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 la La, 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 la... Gracias por ver el video.